Nicaragua Empresaria, ya regresamos. Sean bienvenidos amigos a su programa. En esta oportunidad vamos a conversar sobre un tema del que los nicaragüenses, de manera general, deberíamos estar interesados y conocer. El COSEP está incorporando en su estrategia la comisión de género. Vamos a conocer más en detalle en qué consiste y cuál es el beneficio que va a traer no solamente a las mujeres, sino a la sociedad en general. Quiero presentarles en esta oportunidad, está con nosotros, y hemos invitado a María José Chamorro, que es especialista de género de la OIT para Centroamérica, y Casey Rodríguez, que es oficial de actividad con emprendedores para Centroamérica, también en representación de la OIT. Bienvenida a las dos, y un placer tenerlas por acá con nosotros. Yo solo quiero, antes de conocer un poco la razón de serla, porque están en el programa y por qué están en Nicaragua, dar algunos datos que yo creo que nos debería llamarnos a la atención y a poner mucho más énfasis en este tema. Por ejemplo, me estaba dando cuenta que el COSEP recientemente realizó un diagnóstico en donde se reflejaba que las 19 cámaras que están aglutinadas en el COSEP, pues únicamente el 10% eran mujeres las que estaban representadas ahí. Y ese fue uno de los temas que obligó o comprometió al COSEP a abordar este tema a través de la comisión. Bienvenidas nuevamente, un placer tenerlas por acá con nosotros. Quiero, para empezar, que me hablen un poco del trabajo que han realizado históricamente con el COSEP y la razón de ser de por qué están ustedes en Nicaragua en esta oportunidad. Bueno, un placer para nosotros también estar acá. Y te puedo contar que la OIT es una organización que trabaja con empleadores, con trabajadores y con gobiernos. Y tiene como objetivo principal promover el trabajo decente en los países y se basa en cuatro pilares fundamentales, que son las normas internacionales, el cumplimiento de la normativa internacional, la protección social, el diálogo social y la generación de empleo. Con ese marco en el cual nosotros partimos, tenemos una oficina de actividades con sector empleador, que ha venido trabajando en todo lo que es el fortalecimiento de las organizaciones empresariales, en el caso de Nicaragua, el COSEP, en todos los temas relacionados con el empleo y con el sector laboral y social. A lo largo de los años de esta oficina que trabaja para la región, para todo Centroamérica, tiene 40 años de estar en San José, hemos venido trabajando con el COSEP en diferentes temas, en temas de liderazgo, de fortalecimiento institucional, de comunicación, de diálogo social, de salud y seguridad en el empleo y ahora también estamos trabajando hace varios años en el tema de género, que es el que nos trae hoy acá y el que nos convoca a esta actividad que hemos venido a participar acá en Nicaragua. ¿De qué cosa nos podemos hacer en cuenta ustedes a través de este diagnóstico? Que casualmente estábamos, estábando algún dato, pero hay mucha más información que ustedes están utilizando para saber hacia dónde se va, ¿verdad? Bueno, muy buenas a ustedes y a todas las personas que nos estén viendo. Efectivamente, el COSEP, el Consejo Superior de la Empresa Privada de Nicaragua, presentaba hoy su política de género. Nosotros estamos aquí porque parte del esfuerzo como OIT que hemos hecho de colaboración con el COSEP era justamente promover la igualdad de género a lo interno del COSEP. ¿Y por qué hicimos eso? Y eso es una cosa que es importante para la OIT, por propia iniciativa del COSEP. Para nosotros es importante porque fue una iniciativa de las mujeres empresarias y del propio empresariado nicaragüense. Se solicitó apoyo a la OIT, es por tanto una actividad del sector empresarial para el sector empresarial nicaragüense y la OIT ACD facilitador. El primer paso para hacer algo es saber cómo estamos. Y eso fue lo que el COSEP decidió hacer inicialmente. Un diagnóstico para saber cuántas mujeres, dónde estaban, cómo participaban en el COSEP en las diferentes cámaras sectoriales. Eso arrojó unos datos, que usted ha mencionado algunos, que, digamos, develaban una realidad que es similar a otros países de la región. Las mujeres participan todavía poco en la gremialidad empresarial. Y ellas mismas señalaban las razones, porque yo creo que una cosa interesante de este diagnóstico es que fue muy participativo, fue muy abierto el COSEP para dar voz a todas las mujeres, para conocer qué sentían y cómo se sentían en las diferentes cámaras. Y, como le digo, el diagnóstico develó que había pocas mujeres y algunas de las razones que ellas mismas señalaban era, por un lado, que hay pocas mujeres todavía al frente de empresas, y, por otro lado, que las mujeres siguen teniendo fundamentalmente las responsabilidades familiares y que eso les deja poco tiempo para participar en la gremialidad empresarial. Esa baja toma de decisión o esa baja participación que tienen las mujeres tiene que ver porque no están en los órganos donde toman decisiones trascendentales y eso limita al resto de las mujeres. ¿Eso es así? Como le decía, no hay mucha participación y es un fenómeno general en la gremialidad empresarial, en algunos países más que en otros, pero es generalizado y tiene que ver con razones que van más allá del ámbito empresarial y que tiene que ver con esa división sexual del trabajo histórica que ha hecho que las mujeres seamos, o hemos sido mucho tiempo las que estábamos a cargo del trabajo reproductivo, del cuidado de las personas dependientes en la casa. Nosotras, las mujeres, salimos al mundo productivo, nos incorporamos al mercado de trabajo, creamos empresas, nos hemos incorporado como CEOs, como también en órganos de decisión, pero a lo interno del hogar los hombres no asumieron esa corresponsabilidad que necesitamos las mujeres, las familias y las sociedades para poder nosotras incorporarnos en igualdad de condiciones con los hombres al mercado laboral y a la vida social, política en general. Entonces, eso limita mucho la participación de las mujeres, no solo en la gremialidad empresarial, sino, como digo, en la vida pública. Por eso es que no podemos hablar de mejora de porcentajes de participación laboral, de participación en la gremialidad empresarial, de que haya más mujeres empresarias, sino abordamos otros temas que van más allá del ámbito económico, pero que tienen una influencia fundamental en ese ámbito, como le digo, cómo se organiza el hogar, cómo se organizan las familias y cómo los hombres tienen que hacerse corresponsables del trabajo a lo interno del hogar para que las mujeres puedan salir. Ahora, en el caso de los empleadores, ¿cuál es el trabajo que está realizando la UIT? Bueno, con los empleadores estamos trabajando en diferentes ámbitos. Yo quiero destacar realmente el trabajo que se hace con COSEP, porque es una organización con un gran liderazgo que ha tomado muy en serio los temas laborales y sociales. De hecho, bueno, en diálogo social es uno de los gremios que mayor capacidad y ventajas tiene en lo que es la promoción del diálogo social y lo hemos visto en diferentes aspectos de la vida política y pública de este país, como es, por ejemplo, la formación de la Comisión Tripartita de Zonas Francas, en donde tanto trabajadores como empleadores, como gobiernos, se lograron poner de acuerdo en diferentes medidas y en diferentes aspectos a desarrollar. Y ahora también con el tema de género, el COSEP lleva una actitud proactiva en el tema con respecto a la región en cuanto a la participación de la mujer en las organizaciones empresariales. Y nosotros estamos para apoyar, como decía María José, algo que viene desde la iniciativa del sector empleador y que nosotros lo que hacemos es facilitar y apoyar que esos procesos se den. O sea, aquí la OIT no funciona ni diciendo lo que se tiene que hacer ni proponiendo qué es lo que se tiene que hacer, sino que tratar de canalizar las buenas ideas que sabemos que pueden tener un impacto importante dentro del país en general y dentro del sector empresarial para poder canalizarlas de la mejor manera y que puedan tener realmente un impacto positivo. En materia jurídica, ¿qué tan avanzado estamos o ese es parte del proceso o de las propuestas que ustedes traen? En materia jurídica, ¿te refieres a...? A crear las condiciones para que todas las propuestas que ustedes traen o las recomendaciones que ustedes les traen al COSEP se puedan implementar. Bueno, nosotros... Hay dos marcos jurídicos, ¿verdad? Aquí que es el marco a nivel nacional, las normativas que cada país tiene con respecto a estos temas. Y está también la normativa internacional, que ahí, bueno, la OIT tiene varios convenios y normas en diferentes temas del ámbito laboral y social. Y la OIT tiene muchos de ellos. Exactamente, también. Entonces, básicamente es que el sector empleador esté informado de qué es lo que hay, de qué es lo que existe, cuáles son las normativas, y que pueda tomar sus propias decisiones a partir del apoyo y capacitación que como organización nosotros les podamos brindar. Bueno, yo quisiera tal vez detenerme un poquito en el foro que se celebró recientemente y en el que usted, una de las expositoras, ¿qué cosas fueron trascendentales que a lo mejor pueda compartir con el resto de las televidentes y televidentes que no tuvieron la oportunidad de estar en el foro? A mí me parece que una de las cosas fundamentales que está cambiando cuando venimos a este tipo de foros y cuando hablamos de tema de género en general, valga la redundancia, es que el tema de género es un tema de derechos humanos, es un tema de derechos fundamentales en el trabajo, pero es un tema también de competitividad, es un tema de eficiencia económica y es un tema de desarrollo de los países. Hay datos que muestran que un aumento en el porcentaje de mujeres que trabajan reduce la pobreza, por ejemplo, está demostrado que los hogares donde los dos cónyuges, el hombre y la mujer, trabajan remuneradamente fuera del hogar tienen índices de pobreza más bajos, mucho más bajos, que aquellos hogares donde solo el hombre trabaja remuneradamente, la mujer se queda en la casa o aquellos hogares jefeados por mujeres. Por tanto, el primer argumento es una estrategia para reducir la pobreza, pero es que además las mujeres ahora mismo, en general, como media, estamos mejor educadas, digamos, tenemos niveles más altos de educación que los hombres. Entonces, somos un talento, un recurso humano muy capacitado que las economías, que las empresas no pueden perderse. Pero es que además tomamos decisiones sobre el 80% de las compras que se hacen en los hogares y no solamente sobre productos cosméticos, sobre línea blanca, que es lo que se supone, sino sobre muchos de los artículos que teóricamente son más masculinos, como los carros, como las computadoras, es decir, tenemos un gran poder de compra. Entonces, las empresas cada vez más nos miran porque tienen que agradar a los y las consumidoras que tomamos las decisiones de compra y además somos un recurso humano muy valioso. Con ese dato que usted me decía, entonces ustedes conocen mejor el mercado que nosotros los hombres, de manera general, ¿no? Por lo menos tomamos más decisiones de compra que ustedes. Bueno, a propósito, yo me encontré un dato también, este diagnóstico que elaboró el COSEP, en donde dice que, bueno, la mayoría de las cámaras en donde están más representadas las mujeres son de pequeñas y medianas empresas. Significa, y hablando de Nicaragua, el 80 o el 85% del empleo generado por la pequeña y mediana empresa en nuestro país. ¿Qué representa esto para Nicaragua? ¿Qué cosa representa para nuestro país, para avanzar en el tema de género? Bueno, hay una razón para que, o hay varias razones para que las mujeres se concentren en las micro y pequeñas empresas. Si uno ve la pirámide empresarial en la base, pondríamos que están las más pequeñas y va subiendo a medida que sube, ¿no?, en la pirámide. Y las mujeres se concentran en la base, a medida que las empresas se van haciendo más grandes, hay menos mujeres propietarias. Y eso también tiene una razón de género. A las mujeres, por ejemplo, nos cuesta más acceder a un crédito, porque tenemos menos propiedades a nuestro nombre. Las mujeres tenemos más dificultad de acceso, por ejemplo, a cierta información. Y además, como no tenemos tiempo para trabajar en redes, para hacer trabajo informal, porque tenemos el trabajo no remunerado de la casa, también nos cuesta más acceder a esas redes que permiten hacer negocios. Entonces, hay varias razones que hacen que a las mujeres les resulte más difícil que su empresa crezca. Por eso están más concentradas en la base, en las empresas más pequeñas. Y por eso, actividades como la de hoy, por eso la política de género del COSEP, que lo que pretende es que haya más mujeres agremiadas y que participen más, es muy importante, porque una de las estrategias, una de las recomendaciones más claras que salía en un estudio que acabamos de hacer en El Salvador, justamente sobre entorno favorable para el desarrollo de las empresas de mujeres, una de las estrategias fundamentales era promover la asociatividad y la gremialidad empresarial. Que estas mujeres no trabajen aisladamente, sino que se unan, participen en la gremialidad empresarial. Bueno, la otra cosa tal vez, y me gustaría tal vez hablarlo y que nosotros le demos claro, ¿cuál es la información que ustedes le llevan a un empleador promedio, hablemoslo así, para que él asuma esa actitud o esa responsabilidad de poner en práctica en su organización o empresa la equidad de género? Bueno, desde todo punto de vista es importante la incorporación de los temas de la mujer dentro de la gremialidad empresarial y dentro de la empresa como tal. A través de las organizaciones empresariales, creando ese ambiente que se requiere para que las empresas sean sostenibles, si incorporamos más mujeres a la gremialidad van a venir esos intereses de esas mujeres reflejados dentro de esas políticas y propuestas que se van a generar en ese ambiente en donde las empresas operan. Entonces, ¿cómo lo trabajamos desde el tema de género en varios ámbitos? En la promoción del emprendedurismo de la mujer, ¿verdad? Para que cada vez hayan más mujeres empresarias. También en la promoción de las buenas prácticas dentro de todo lo que es el planeamiento y la gestión de recursos humanos en las empresas. Como tienen las mujeres igualdad de oportunidades, como aprovechamos el talento tanto de hombres y de mujeres, como todos podemos optar por mejoras de capacitación, carrera administrativa dentro de la empresa, un montón de situaciones en las cuales podemos generar una ventaja comparativa para las empresas que realmente se comprometen a tomar medidas en cuanto a la igualdad de género. Y en la parte de organizaciones empresariales, el promover que más mujeres opten por la gremialidad para que todas esas demandas, todas esas necesidades, todos esos aportes e ideas que tiene la mujer puedan ser canalizados para mejores propuestas, mejores políticas y una influencia mayor dentro del ambiente en el que las empresas se desenvuelven. Excelente. Bueno, quiero agradecer, estamos en Nicaragua Empresaria, en esta oportunidad estamos conversando con María José Chamorro, que es especialista de género de la OIT para Centroamérica, y Keisy Rodríguez, que también oficial de actividad con empleadores para Centroamérica. Regresamos en segunditos con ustedes. Nicaragua Empresaria. Ya regresamos.